El departamento va a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales han trasladado, en concreto una bajada lineal de ratios en educación primaria, para primero educación primaria de 23 alumnos y alumnas, y asimismo otra medida que se acumula, el paquete de las medidas ya trasladadas, que es una rebaja en la formación de 35 horas, en la formación institucional de 35 a 25, así como analizar casos singulares, casos individuales, en la educación secundaria obligatoria, para el análisis de las ratios en esa etapa. Asimismo, con respecto al alumnado mayor de 55 años, siempre que se dé la permanencia en el centro, no se aseguran las retribuciones de este profesorado, si bien se organizan o se vinculan las sesiones que no se dan clases, las sesiones que se reducen para dar clases, se vinculan a proyectos, a trabajos, a recursos que se puedan establecer en los centros, a programas, si bien al profesorado mayor de 58 años se les reduce tres horas, es decir, tres horas para trabajo personal sin definir, como en el momento actual, y tres horas que se incorporarán para proyectos y para trabajo, fundamentalmente por la sobrecarga que aluden las organizaciones sindicales, porque sería organizarlas en función de la ley, de la ley orgánica de educación, y porque obviamente los contribuyentes tienen que conocer que se están empleando 15 millones de euros en 6.348 horas para más de 1.600 profesores y profesoras de esta comunidad.